Señora familia, aquí está con nosotros en Gente Regia, nada más y nada menos que Super Nachote, quien se encarga de arreglar los problemas en las colonias, en las avenidas, en los cruceros. Puedo arreglar grandes broncas, pero no pudiste arreglar esto. Bueno, ya lo armé casi al final, pero bueno, lo que sí pude arreglar fue en el municipio de Escobedo. Estuvo una tarea difícil, pero lo logramos. Anduviste en el municipio de allá de Escobedo, anduviste arreglando algunas problemáticas, platícanos un poquito de eso. Bueno, nos hablaron por teléfono, donde tenían ya varias administraciones, donde no se les daba la atención adecuada, habían administraciones y administraciones, y pues no había nada, me hablaron por teléfono aquí a Gente Regia, vimos y le dimos prioridad a esto, y muchas gracias por al secretario que nos dio esta ayuda. Vamos a ver qué es lo que hiciste, y regresamos para pasarles el contacto de Super Nachote. Super Nachote, en acción en Escobedo. Otro día más, en Ciudad Montaña, Super Nachote, se enfrentaba a un nuevo reto. Era la colonia Monterreal. Y sí, esta calle le hacía honor a su nombre, el reposo. Escuchó bien, porque ahí reposaba una gran cantidad de baches, que al paso de los años se hacían más y más grandes. Nos encontramos en el municipio de Escobedo, donde los vecinos nos reportan que su pavimento ya está en malas condiciones. ¡Vamos! Hay muchos baches por todos lados, que lo se arreglen. Entre bordos y baches, pues ya voy a tener que cambiar ahí lo que es los amortiguadores y llantas. ¡Amigo! Ya está, se le cayó casi una defensa, hombre. ¿No ve que hay un megabache que casi lo caiga en su carro aquí? Sí, pues se descomponen las llantas. Mire, déjeme ver que a él se le cayó. No, 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 todo muy bien, nada más tengo mucho cuidado. Pero no era solo los baches el problema, sino la cantidad de escombros y basura que poco a poco se acumulaban. Todo por un terreno abandonado, que le daba hospedaje a llantas, muebles y hasta cráneos de ganado. Es por eso que los vecinos de la calle El Reposo le pedían ayuda a nuestro superhéroe. Cuando hace la temporada de aire, viene mucho aire para este lado y se nos llenan las casas de tierra. Es un terreno que, bueno, básicamente parece que están olvidados y a la gente se les da la facilidad de venir y tirar escombros y todo ese tipo de basura. Pues a veces los vemos, pero pues les decimos y no nos hacen caso. Que limpien aquí, todo está bien feo. Siempre tiran basura aquí los señores. Todos los señores tienen basura, ya que limpien la colonia esta, que la limpien ya. ¿Y tú qué pedirías? Por aquí en un trato, jugando con la bici y toda la gente ahí como... Y por si no le entendió lo que nos quiso decir Angelito, escúchelo de nuevo. Yo estaba jugando ahí y el niño estaba jugando. Bueno, yo soy un superhéroe, niños, y voy a tratar y a hacer todo lo posible porque solucionarles si su colonia se vea más bonita, ¿ok? Y sin perder más tiempo, Super Nachote se dirigió con el secretario Vicente Barraza de Servicios Públicos en Escobedo. Oiga, lo agarré, disculpe, señor secretario. No, 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 ¿qué pasó? ¿De dónde viene? Bueno, mire, venimos, este... Yo soy Super Nachote, un superhéroe. Tengo la finta, ¿no? De todo, un superhéroe. Este, pues, atendiendo la problemática de los vecinos, soy la voz de muchos de ellos. Precisamente ahorita estaba en junta con los directores. Regularmente a esta hora nos sentamos a revisar los avances y enfocamos nuestras baterías con un programa que se llama Imagen Urbana. Sabemos que tiene mucho trabajo, sabemos que no es un caso fácil, sabemos que es esto, pero... ¿Por qué no? Si dejamos algo para mañana, pero empezamos hoy, ¿cómo va? Pues pudiéramos empezar hoy, lo que pasa es que... Damos una plantilla. Hay un factor, hay un factor nada más, este... Ahorita están en el cambio de turno, déjame nomás, hacemos un ajuste ahí y pasamos para allá. Comprometidos con su trabajo, cada uno ocupaba sus puestos. ¿Ya listo para empezar a trabajar? Ya, ya listo. Muy bien, pues vamos a darle. Vamos a darle. Una barridita por aquí, otra por allá, tápale aquí, tápale allá, la calle empezaba a verse diferente. Y para que los colonos de Escobedo pudieran caminar de noche sin ningún problema, se colocaron y repararon la iluminaria del lugar. Bueno, don Gerardo, ya quedó la última lámpara del día y muchas gracias por echarnos la mano. No, pues para eso estamos para servirles. Bueno, ya está, ya es el último recarpeteo que estábamos haciendo y Super Nachote otra vez cumplió. Bueno, ¿cómo ve? ¿Ya quedó lista su colonia? Gracias a Super Nachote. Nachote, oiga, Nachote. Gracias a Super Nachote. Aquí nos tenían olvidados. ¿Cuántos años tenían con este problema? Uy, ya, muchos años ya. Cada administración era lo mismo, o sea, mientras andaban en campaña nos prometían, ¿verdad? Que iban a limpiar, iban a limpiar y pues nada, no lo hacían. Pero pues ya gracias a Super Nachote, pues ya, se hizo realidad esto. En la cámara, José Martínez y Super Nachote. Misión cumplida. Música 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 ¡Gracias!